Si el infierno existiera, jamás sería como aquel cuadro del bosco, o como Dante lo imaginara. No habría serpientes, ni diablos, ni se escucharían gritos, ni canciones de Julio Iglesias o Georgie Dan. Si existiera, que no existe, sería negro y lo cubriría un tupido manto de silencio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!